Salimos, salimos. Salimos. Vamos, estamos pronto. 3, 4, 1. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes las repasamos. Son las noticias que... ¡Vamos todos! ¡Vamos arriba! Como hoy es viernes las repasamos. Ya tenemos la vacunación toda preparada. Al fin la vacuna ya llegó hoy de madrugada. Yo ya sé cuál de ellas me daré, dijo que hermanita la que tenga el hijo sin dudar, la gujama. En la UAM, en la inauguración el cupito y cose se juntaron y hubo se filtró uno que otro roce. Y ya cuando la conversación se volvió rencilla ahí salió Romano de un ritmo y gritó ¡Frutilla! La noticia que van pasando como hoy es viernes las repasamos. Sube en marzo la contribución en Montevideo. ¿Cuánto? 10% y esto cada vez se pone más feo. Ya no hay duda ni especulación ya no hay dos versiones y súper confirmado viene el mes de vacunación. Se picó la cosa con Trubil y Aguada en finales. Soto de Trubil habló muy bien de García Morales terminar guardando allí tres kilos y chorizo. Hay mosquitos y ya no doy más me rasco me pica me pica compré repelente y me gasté más de tres gambitas. Los mosquitos pican sin parar esto es un infierno te chupan la sangre mucho más que cualquier gobierno son las noticias que van pasando como hoy es viernes las repasamos. Empiezan las clases que emocionan hay que festejar hay que festejar este lunes vuelven a estudiar y hay que valorar hay mil cuatro horas que se van lo digo a los gritos basta prepárate porque al fin quedamos solitos lápices y gomas le compré al que entré en primero y una regla y cuando fui a pagar no me dio el dinero para que se cobre todo lo de la cartuchera tuve que pedirle al vendedor un compás de pena ¡Bravo! a disfrutar que el fin de semana sea genial prende el perro saca al perro a pasear vamos a la receta para cocinar ¡Bravo! ¡Bravo!